Querida Jenny, hace 14 años que intento escribirte esta carta. Hoy es mi última oportunidad. Así comienza la aventura de Kane and Lynch, un nuevo título de acción entre otras personas diseñado por EO Interactive y que a partir del 23 de noviembre estará disponible para PlayStation 3, Xbox y PC. El pasado 23 de octubre GameProTV estuvo en la presentación del juego en Madrid, de la mano de las dos figuras más importantes de su desarrolladora. Kane and Lynch es un juego bastante dramático. El título se ambienta nada más comenzar en las tristes e incluso esquizofrénicas historias de sus protagonistas. El videojuego cuenta con un atractivo modo de historia en el que podremos jugar en modo cooperativo con otro amigo. Cada uno manejaría a uno de los protagonistas con sus respectivas características personales. Mientras que Kane suele usar armas de larga distancia o del francotirador, Lynch es un personaje más de asalto, más a corta distancia. Según pudimos ver durante la presentación, el modo cooperativo es una de las estrellas de este videojuego. Sin embargo, otro de sus atractivos será el modo multijugador, que unos cuantos tuvimos la oportunidad de probar en situ. Y yo apuesta por un modo online fuera de los clásicos deathmatch o capturar bandera. Para que os hagáis una idea, se trata de comenzar con un equipo, un equipo de ladrones, y saquear la mayor cantidad de dinero individualmente en un banco o cualquier otro establecimiento. Sin embargo, a pesar de ser un equipo, cualquier jugador puede matar en cualquier momento a un compañero y quedarse con su dinero, siendo a partir de entonces un traidor al grupo. Si consigues escapar con el dinero, ganarás la partida. Si alguien te mata, se quedará con tu dinero. De esta forma los desarrolladores han desarrollado un interesante modo multijugador en el que además de luchar contra la policía, tienes que guardarte las espaldas con tus propios compañeros. Si juegas 5 minutos, te das cuenta que es una verdadera locura, ya que no te puedes fiar de absolutamente nadie. Una vez tienes la pasta, tienes que trabajar en equipo, ya que la policía tiene mayor nivel que vosotros, y tienes que coordinaros para poder salir del banco indemnes. Sin embargo, la avaricia muchas veces será lo que haga las partidas más divertidas. Así lo fue durante la presentación a la prensa, en el que muchas risas rondaron las partidas. Y lo cierto es que es muy divertido el hecho de jugar con esta doble moral. Keena Lynch es, con estas dos características, un interesante título para jugar tanto en modo cooperativo como en modo multijugador. Después de la presentación tuvimos la oportunidad de hacer algunas preguntas a los desarrolladores del videojuego. Muchos juegos de acción han sido nuestras referencias. Obviamente nos fijamos en algunos tulos en particular, como Scarface, por una razón en particular. Hay personajes en este juego que no son atractivos. Sin embargo, te preocupas por ellos. En mi opinión, hay dos razones por las cuales hemos incorporado el modo cooperativo. La primera de ellas es que funcionaba, realmente encajaba dentro del argumento del videojuego. Realmente tenía sentido meter el modo cooperativo en este videojuego. La segunda razón es que las consolas de nueva generación nos permiten crear modos cooperativos sin sacrificar características técnicas del videojuego. Es decir, puedes tener la misma experiencia tanto gráfica como en efecto jugando en modo cooperativo como en modo single player. Esto no se podía hacer antes en plataformas como consolas o PCs de antigua generación. Aspiral. кое delists. Comentarios. Coques. Pero eso está hermoso. Haurosía. Con wil stärker dissect馳 Ambassadorособ Aquí podemos ayudar el poder. содерж armorger allegiance. Deja. Un programa de la manera especial del programa